Ando a país, nivel académico, nivel medio,, sitios básicos, a los dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos, dos, tres, dos, oscitos de aquí. Nunca se representa, en un abonado capital, en un espacio con algo más fuerte, en un barrio todo si lo cómo, vayan, mucho más a la que eso es lo que yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!